Días digitales para docentes. Tutorial 8. Foros. Para crear un foro, haga clic en Añadir una actividad o un recurso. Seleccione la opción Foro y haga clic en el botón Agregar. Ingrese el nombre del foro, la consigna del mismo y seleccione el tipo del foro. En general, se utiliza foros de uso general o foros de debate sencillo. Elija el tipo en función de los objetivos de la actividad. Si desea que en la página del curso, debajo del nombre del foro se pueda ver la descripción del mismo, tiene que marcar la casilla Muestra la descripción en la página del curso. En la solapa Adjuntos y recuento de palabras, se encuentra la opción Tamaño máximo del archivo adjunto, en donde puede seleccionar el tamaño de los archivos que se pueden adjuntar en los mensajes que se coloquen en los foros. En la opción Número máximo de archivos adjuntos, se puede limitar la cantidad de archivos que se pueden adjuntar en el mensaje. En la solapa Suscripción y seguimiento, en la opción Modalidad de suscripción, puede elegir si desea que los participantes del foro reciban copia por email de los mensajes, que es una opción de suscripción forzosa, o brindar la posibilidad de que el participante se suscriba al foro y en ese momento comience a recibirlos. Si desea no enviar copia por email de los mensajes, seleccione la opción Desactivada. Para finalizar, haga clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso. Luego de creado, se ingresa al foro al hacer clic en el nombre del mismo. Para colocar un mensaje nuevo, tiene que hacer clic en el botón Añadir un nuevo tema de discusión. Debe ingresar un asunto, el mensaje, y si es necesario, puede adjuntar un archivo. Para colocarlo en el foro, haga clic en Enviar al foro. En la lista de mensajes, se puede ver la siguiente información. Tema, que es el asunto del mensaje. Comenzado por, aquí verá quién creó el mensaje. Réplicas, cantidad de respuestas a este mensaje. Último mensaje, para ver cuándo se colocó el último mensaje y quién lo hizo. Y para acceder a este mensaje, simplemente tiene que hacerle clic en el nombre del mismo. En la ventana que muestra el mensaje, puede ver quién lo envió, cuándo lo envió y el texto. También puede ordenarlos por fecha, modificar la manera en que se ven. Y si el mensaje tiene algún archivo adjunto, puede descargarlo haciendo clic en el nombre del mismo. Para participar de la conversación, haz clic en Responder. En la nueva ventana, escriba el mensaje y envíelo haciendo clic en el botón Enviar al foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!